Un grupo de movimientos juveniles y sociales están llevando a cabo la campaña bajo el lema Mi Cédula es mi Rostro, con el fin de incentivar a los jóvenes y la población en general la importancia de este documento de identidad, informó Susana Ruiz Promotora. Es una iniciativa ciudadana que pretende fomentar que el derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 24, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La iniciativa también aborda el derecho a la identidad desde una perspectiva sociológica, es decir, la identidad como un proceso cultural que no se visibiliza en la problemática legal en el derecho a la identidad. En la sociedad nicaragüense se dan muchos conflictos o situaciones particulares en las que se cambian los apellidos en las familias, ya sea por disposición personal o por prácticas culturales que no obedecen a los procedimientos establecidos en las leyes nacionales. De este proceso se deriva entonces que esa construcción jurídica dependa de los asuntos culturales. Ruiz agrega que dicha iniciativa pretende contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos. En el marco del derecho a la identidad ciudadana en Nicaragua, como objetivos específicos, se brindará información relevante sobre la importancia del derecho humano a la identidad a través de una estrategia de promoción de la inscripción de las personas en el registro civil y los procesos de solicitud del documento de identidad, así como el fortalecer las capacidades de los ciudadanos como titulares de derechos para que desempeñen un papel activo en el proceso de solicitud y demanda de su documento de identidad ciudadana. Los grupos beneficiarios directos son adolescentes, jóvenes y campesinos de ocho territorios urbanos y rurales, tales como Nueva Guinea, Ginoteca, Matagalpa, Esteli, León, Managua, Masaya y Carazo, que no cuentan con documentos de identidad ciudadana o han tenido problemas para su inscripción en el registro civil de las personas o en el trámite de la cédula. Noticias 12, Darlen Tellez.